¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Visa! ¡Gracias! 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 10 segundos ¡Tiempo! 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 Vamos al segundo muchachos Vamos al final de cuatro segundos Centro Una de las pesas, una de las muestras total Vamos Felipe Está en el motor Alba, Alba Arhiga La guarda Bien, bien, bien Bien Quien está en tu mano 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 فكرة oh yes hn carrangeli tranquila, tranquila intéон muy bien, muy bien muy bien Massimo Massimo inguin ¡Vamos! 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 ¡Aquí vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí vamos! ¡Sacando vidas para... ¡Cabezar! ¡Vamos Felipe! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Tómese el tiempo que sea! ¡Onte la vuelta que sea! ¡Se puede ver! ¡Vamos! 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 ¡精子! ¡Se ecu! ¡Travis! ¡Tienes la! ¡Tienes la Felipe- ¡Gras! 2, 2 Eso, pasélo Vamos, vamos Sigue, 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 para los cinco tíos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 10 segundos ¡Tiempo! 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 ¡Ey! ¡Vamos los otros! ¡Oye! ¡Bien! ¡Bien, ¿no? ¡Señor! A FinI. ¡Fuego! 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 ¡Vamos! ¡Venga hombre! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Ajá a todos! ¡Vamos a todos! 20 segundos, puede que va el gol para acá cabeza a la derecha cabeza a la derecha cabeza a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha vamos allá vamos allá sigue vamos allá sigue por corazón sube la palma por corazón el último el último sigue el último el último el último el último el último 10 segundos el último tiempo el último el ganador por decisión dividida esquina roja aplausos 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 el el el